Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús le respondió, Jesús es la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Estaba hablando por teléfono con una mamá y entonces me quedé sorprendido porque me equivoqué. Pensé que estaba hablando con la hija porque la voz me parecía como más infantil en cierta forma y por tanto pues le dije, oye, ¿me puedes comunicar con tu mami? Y entonces me dijo ella, no, yo soy la mamá, padre. Ah, pues perdóneme, es que la voz se me parecía también a la de su hija. Bueno, pues es normal, ¿verdad? Usted es su mamá, normal que la niña también hable como usted. Hasta en el modo de hablar, hasta en el tono, los hijos son como nosotros. Pero luego cuando ya estuvimos juntos, también tuve la oportunidad de decir casi lo mismo. Vi a la niña con los zapatos tan bonitos que traía, pero aquellos zapatos estaban enchuecados del mismo lado que los enchuecaba la mamá. Los hijos aprenden lo que ven de nosotros. En realidad, no solo los niños aprenden lo que les decimos, sino sobre todo aprenden lo que nos ven hacer. Esto es maravilloso. Maravilloso el ejemplo que nosotros podemos dar. Y deja una huella que nunca se borra. Así fue como Jesús empezó a hablar con Nicodemo. Jesús estaba maravillado de Nicodemo, así es de que entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué Jesús estaba maravillado de Nicodemo? Nicodemo es un hombre de una sola pieza. Un hombre que podemos decir auténtico. Que piensa las cosas y las piensa de una manera lógica. Pero lógica también en el plan de Dios. Vamos a recordar esta frase que en boca de Nicodemo escuchamos. Dios, maestro, tú no vendrías de parte de Dios si no hicieras los milagros que haces. Qué lógica, ¿verdad? Nicodemo ve a Jesús hacer tales cosas tan maravillosas que él mismo concluye, este hombre es verdaderamente un maestro. Porque, además, no podría hacer los milagros que haces si no viniera de Dios. Por tanto, esta experiencia de Nicodemo a Jesús le deja con los ojos, así vamos a decir cuadrados. ¿Y por qué? Porque Jesús ya estaba, yo creo, como en cierta manera acostumbrándose a que los ancianos, los fariseos, no lo aceptaban. Y no lo aceptaban ni siquiera por los milagros que hacía. Tanto que llegaron a decir que Jesús hacía los milagros por el poder de Belzebú. Es decir, que arrojaba hasta los demonios con el mismo poder del demonio. ¡Qué contradicción! Mientras tanto, Nicodemo reconocía la verdad. Jesús venía de parte de Dios. Pero, Nicodemo, como que queriendo seguir a Jesús de verdad, pero también queriendo comprender, no entiende eso de nacer de nuevo. Y Jesús le dice, nacer de nuevo es nacer del agua, es decir, ser bautizado. Y cuando recibió esta respuesta, como que Nicodemo empezaba a entender. Pero, querer ser de Jesús significa también seguir las luces, seguir la voluntad del Señor, lo que Jesús era. Jesús hablaba de seguir y hacer la voluntad del Padre, como un modo de verdaderamente realizarse en la vida. Como un modo de ser feliz. Modo de ser feliz. Hacer lo que papá Dios quiere. Qué sencillo, ¿verdad? Pero, como que no entendía todavía del todo bien este Nicodemo. Así es de que, el maestro, es decir, Jesús tuvo que decirle, pero oye, tú también eres maestro. Pero, tú, Nicodemo, también eres maestro de Israel, y no entiendes lo que te estoy diciendo. Hablamos de cosas que tú entiendes, y de cosas que yo entiendo. Así es de que, entonces, te digo muy sencillamente, y voy a usar, no las palabras de Jesús, sino voy a usar una pequeña traducción, vamos a decirlo. Para que me entiendas tú, y para que todos nos entendamos. Jesús quiere decirle a Nicodemo, no solo sepas lo que hay que hacer, sino vive lo que sabes. Porque el que no termina viviendo como piensa, termina pensando como vive. Esto no lo dice Jesús, pero te lo digo yo a ti. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Así es de que Jesús le dice, oye, si tú eres un verdadero maestro, aprende a serlo de verdad. No te quedes como maestro a medias. En la vida de hoy, esto es lo que abunda. Maestros a medias. Maestro a medias puede ser el papá. Maestro a medias puede ser el profesor. Maestro a medias puede ser, sí. ¿Por qué no? El padre. Yo puedo ser un maestro a medias. ¿Quién te dijo que no? ¿A poco piensas que solamente tu papá o tu mamá? ¿Para que entonces termines diciendo que me ando metiendo ya contigo papá y contigo mamá? No, hijo mío. Todos podemos llegar a ser maestros a medias. Y Jesús quiere invitarnos a que seamos maestros de verdad. Por eso le dice, oye, Nicodemo, tú eres maestro de Israel. Entonces debes entender lo que te quiero decir. Que en la vida, o se es maestro, y se es de verdad, o mejor no serlo. Y los maestros son maestros y llegan a serlo más por lo que hacen que por lo que dicen. Los grandes maestros de la historia, de la antigüedad, de eso nos dan testimonio. Inclusive los primeros cristianos, ¿por qué convencieron a todo mundo? ¿Por qué predicaban o por qué vivían? ¿Verdad que es porque vivían? Por eso los romanos, lo primero que dijeron, miren cómo se aman. No dijeron, miren cómo predican y hablan tan bonito del amor. Si, por ejemplo, hoy habláramos del amor, podríamos decir que en esta época se predica y se habla muy bien del amor. Hace un rato estaba hablando con una persona por teléfono y estábamos hablando de eso. Amar es entregarse, buscando lo que al otro hace feliz. Esto lo sabemos. Lo podemos estar predicando. Pero, ¿vivirlo? Vivirlo es mejor que predicarlo. Te lo digo de corazón. Cuando tú eres papá y cuando tú eres mamá y cuando yo soy padrecito, estamos obligados a vivir aquello que predicamos. Si no, nuestra condición de padrecitos se cae. Nuestra condición de papás fracasa. Por eso, tantos papás que tienen éxito, puedo decirles que aquí está la clave, aquí está el secreto. Por eso Jesús le está pidiendo a Nicodemo que no sea maestro a medias. Si quiere ser un maestro y ser exitoso, le dice, vive lo que predicas. Esta es la maravilla. Vive lo que predicas. Tú y yo, verdaderamente cuando vivimos lo que predicamos, vamos a ser súper felices. Nuestro rostro, nuestra cara, siempre va a llevar la transparencia de una vida, de una vida que es de una sola pieza, de una vida que es auténtica. Eso fue el Señor. Y realmente cuando Jesús le estaba pidiendo a Nicodemo que no fuera maestro a medias, en realidad le estaba diciendo casi, pero Jesús no habla así, pero yo lo voy a decir, le estaba diciendo casi, aprende a ser maestro como yo estoy tratando de serlo. Jesús es el auténtico maestro. Y maestro que empezó a llamar la atención y por eso tantos empezaron a seguirlo, que hoy en día lo siguen y lo persiguen a Jesús por su autenticidad de vida. Porque no se dejó para sí absolutamente nada. Podemos decir que no era ni siquiera el 1% egoísta, que podía a lo mejor, piensas tú, poderlo ser. Ni siquiera, cuántas madres son así, no tienen ni una gota de egoísmo. Por eso son lo que son, madres auténticas, maestras en el amor, entregadas en el amor, sacrificadas en el amor. Eso es lo que Nicodemo debería ser y lo que le estaba pidiendo Jesús, no ser un maestro a medias. Hijo mío, papá, mamá, no seas un padre a medias, no seas una mamá a medias. Y yo, me repito a mí mismo, no seas un padre a medias. Y si hay algún padre que me está escuchando, también le invito a él. No hay que ser un padrecito a medias. Hay que ser un padrecito entregado, generoso, dedicado, que la pasión sea darte a los demás para que los demás encuentren al que es el dador de sí mismo. El dador de sí por excelencia. Papá Dios, que nos entregó a su hijo y nos dio el camino para poder gozar también de esa dicha. Ser un maestro de verdad. Un maestro no a medias, sino auténtico. Total entregado. Y el secreto viene también en esta tercera parte, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, Jesús. Y lo mismo que Moisés, elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Mira si la vida de un papá y de un mamá es maravillosa. Y aquí me acuerdo de aquella mamá que me dijo, cuando yo un día fui a visitarla, porque alguno de sus hijos quería ser sacerdote, y su respuesta fue, Padre, si quiere mi hijo ser sacerdote, sí, que se vaya. Y si se quieren ir todos, que se vayan. Yo solamente he traído hijos para el Señor. Él me los prestó, se los devuelvo, y se los devuelvo para eso, para lo hermoso que él quiere. Qué hermosa actitud de esta mamá. Y todo esto sucede cuando un papá no se queda a medias, cuando un maestro no se queda como medio maestro, cuando una mamá no se queda como media mamá. Si hoy tú eres media mamá, si hoy eres tú medio papá, si hoy tú eres medio padrecito, digo en el sentido de que a lo mejor predicas, pero tu testimonio de vida contradice lo que tú predicas, es tiempo para que descubras que es hermoso en la vida vivir lo que uno predica, para entonces no terminar viviendo contrariamente a lo que Dios quiere. Qué hermosa lección de Jesús. Somos maestros todos, y todos debemos saber de lo que nos está hablando Jesús, como a Nicodemo le hablaba. Nos está hablando de apegarnos a la cruz, de apegarnos al dolor, pero apegarnos con sentido de amor. Aquello que te duele en la vida, que puede ser muy poco, o puede ser mucho. Tú que llevas una enfermedad, acuéstase sobre las espaldas. Tú que te cargas una artritis. Tú que te cargas a lo mejor una diabetes. Tú que a lo mejor estás en un momento difícil porque traes un cáncer, no sé, en el estómago, o traes un cáncer en los pulmones, o a lo mejor en el cerebro. Qué hermoso que el dolor lo conviertas en ocasión para amar. Y entonces, mirando la cruz de Cristo, así como Moisés levantó a la serpiente lo alto, y todos que la miraban al ser picados por otra serpiente quedaban curados, todos los que miremos a Cristo en la cruz y no nos quedemos en la cruz solo, sino vayamos también allá a la resurrección, con el Señor resucitaremos. Predicar es hermoso y además más hermoso es vivir. Qué hermoso que entonces también de nosotros se pueda decir, oye, tu voz se parece a la de Jesús. Oye, hasta tu comportamiento y hasta los zapatos, los enchuecas como Jesús. Si entonces vives como predicas, maestro a medias dejarás de ser. Tú y yo, maestros a medias vamos a dejar de ser, cuando nuestra vida es coherente con lo que el Señor nos pide. Qué hermoso Jesús, que fuiste tú el primero en enseñarnos esto, y después a Nicodemo quisiste también repetírselo y ahora me lo repites a mí. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.